Subtitulado por Jnkoil Quiere ver como no destroza el Youtube ¿Quién? No, que Youtube quiere ver como vos no destrozas en Patia nosotros Si, si no usas lanzamisiles No, no usa lanzamisiles Igual va a terminar ganando Sam Siempre gana Sam, me hago 60 kills 80 kills y termina en la tormenta de mierda Técnica de fogatita No, sabes que hace? Reaparece boludo Reaparece y ya está y gano Voy a hacer lo mismo Y si, no, no vale pero lo hace Lo va a hacer Ah, te cambio la escopeta táctica Por la corredera Si, verde Si alguien quiere Lo que viene aquí con la minigun Legendaria Para, el cofre de arriba es mío Lo vine acá primero Me voy acá perro Igual el desafío yo lo completé así que... Oh, me dejó la trampa Gracias Agarrate eso Che, estoy muy lagueado Estoy comiendo Ahora porque hay mucha gente ahora en la temporada Hay mucha gente porque está toda con... 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 Con esto, ¿no? ¿Quieres una escopeta arriba? No tengo azul ¿Me podes dar la minigun? El cofre es mío Espera, si querés la minigun Es el cofre Escar legendaria No voy San, ¿tenés escudo vos? Creo que no agarras nada y te la doy ¿Tenés escudo, San? El cofre de arriba es mío Ah, no Tomá Gracias ¿Y me podés dar la minigun? Acá tengo la minigun, en fin Acá tengo la minigun, en fin Acá tengo la minigun El top 12, muchacho Ah, no lo vi ¿Dónde está la minigun, boludo? Mirá Acá Vení Pará ¿Pusiste el top? Acá, acá, acá arriba ¿Viste que es más cómodo, Rich? El top Allá arriba, en la parte de arriba ¿Qué, qué? Es mucho más cómodo Ahora está lleno de tirolina, boludo Sí, esto, tremenda copia Ay, boludo, no me gusta Mal Free Fire es la copia de Fortnite Ay, me... Y ahora Fortnite es la copia de Free Fire, ¿verdad? Sí, sí Es un bucle, es que, en fin Tengo gente Y me... Y no, y me deja tu cimbala de costo, boludo Cimbala de... Me están disparando, la concha suya A mí me están disparando, boludo Matalo, Rich Hay uno que ya mate yo ¡Revivi, me están reviviendo! ¡Revivi, me están reviviendo! No, porque hay 100 y todavía Mirá ¿Qué tiro a esa bomba de... mía? ¡Fuerto! ¡Vamos, carajo! Anda, anda a revivirlo No, vos, burlo Todos tenemos una kill, bien ¡Bien! ¡Bien! Che, tam... Acá... Yo tengo un batequín, boludo Yo tengo un batequín, yo tengo un batequín Ah, tengo... Tengo... Tengo dos Una para Rich y... Mira que kill que... Ah, bueno, voy a aparecer con 30 Me redijo el puto Vení Rich Rich, ven que te doy una... Te doy... Mira, vení, toma ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Más, repartan un mini para cada uno, venga Tengo, tengo, tengo Gracias, te amo No, no, sí Voy a dejar a Peligón porque me... Tengo un subfusil Subfusil Uy, Leán se quedó re pies Leán... ¡Arran! ¡Estaba labiado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De una! Leán pido tu luz ¡Re gilera! ¡Che, venia! Ahí viene la escopeta azul Leán, ¿quera la escopeta azul? ¿Es táctica? ¿Es táctica? Hola No Ah, bueno, damela, damela ¡Ah, me la podes dar! Bueno, dásela, 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 dásela Que no me gusta la cordera Ah, eso es un campeón Bailen para mí, tío Jeje, porra ¿Quieres que usas el lanzamiento, Leán? Dejo de bailar para vos Usalo, boluda Vas a ver cómo te va a matar ¡Oooooh! No hacerlo, no lo escuché, boludo Che, viste que... Yo también bailaba, yo también bailaba Para mí, rich arroj ¡Aaah! Si, yo no bailaba... Che, ¿te acordás cuando saliste de la partida de Patio? Porque no matabas a ninguno Ja, 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 ja Uy, boludo Ahí vos estabas bailando también Tengo... ¡Eh! Tengo alguien Tengo dos No, estaba bailando por el de acá O sea... Nada Ya se bailaba por acá Ya lo bajé, boludo Ya lo bajé, boludo Dale, matelo, matelo, matelo Dale, bájalo, boludo Ya lo remate Pero mira el otro, boludo, que me va a hacer mierda No lo veo el otro del franco, boludo Uy, necesito este botiquillo ¡No! ¡Tiene la noicopeta! ¡Aquí va! ¡Ya lo maté! ¡Viene un avión, boludo! ¡Cúbranse, cúbranse! ¡Vení, me forro! ¡Vení, boludo! ¡Vení acá! ¡Cuidado, que viene el avión, boludo! ¡Salí de ahí! ¡Se viene la guerra mundial! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven tu calozuti! ¡Me encanta, me encanta! ¡Me encanta el calozuti! ¡Vamos, calozuti! ¡Tengo en ahí, pero yo! ¿Le doy? ¿Le disparó? Y sí, vos no, no... Primero dispará y... No pensés, dispará Pensá en disparar, te matan a vos Ah, no te mierdas lo que dije, por favor ¡Algo va! ¡Me estoy curando, muchachos! ¡Dispárenme al avión, boludo! ¡Dispárenme al avión! ¿Tenés torreta? Usen la torreta Yo lo bajé así, un avión Sí Yo bajé un avión... No saqué bien, no saqué bien Sí, pero tiene mil, boludo, el avión No lo bajás así nomás, eh Yo lo bajé con una torreta Vos, San, que te gusta la torreta No tengo, boludo Lo bajé, lo bajé Pero lo que sí tengo es fogata, boludo ¿Dónde está, boludo? ¿Dónde está el muchacho? ¿Lo vamos a buscar? Sí, oro Ah, lo voy a buscar, boludo Yo paro, no vayan, boludo Sí, está acá, boludo, está acá Ah, eras vos, boludo No, no, yo acabo de venir, boludo ¿Dónde es mierda, boludo? Yo me estoy curando con una linda fogata, boludo ¿Dónde está, boludo? Yo, yo... Yo me... No me gusta, boludo ¿Dónde está? ¿No lo dijiste? Yo me curé con el botiquín que maté a uno, por eso Si ustedes tenían vida también, boludo Yo era el que más me estaba terminando, boludo Pero, no, yo también Pero lo maté a uno y le robé el botiquín, por eso ¿Por eso? Rich, guarda que puede haber trampa, eh Puede haber trampa, guarda, guarda, guarda Está solo Está solo este muchacho Acá lo único que estábamos somos nosotros, boludo No, ¿y el del avión? ¿Dónde bajó? Mal Ay, yo me sigo diciendo mal en un par ¡Uy, boludo! ¡Uy! ¿Escucharon eso? No, la tirolina, boludo Yo la agarré si no me cuentas Que saltás y... ¿Ves? ¿Ves? No, boludo Bueno, vamos ¡A la rica! ¡Uy, qué bueno que... ¿Dónde está disparando? Yo disparé, boludo ¿Dónde está? Estoy disparando, ¿dónde está disparando? ¡No! Allá, gente, allá, allá ¡Arriba, boludo! ¡Un globo! Yo casi le doy ¿A dónde están disparando, boludo? ¿Al avión? ¡No! ¡A una, 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 una! ¡Arriba! ¡Con alguien, por un globo! ¡No! ¡Ay, la mierda, boludo! ¡Lo maté en el avión! ¡Lo maté en el avión, boludo! ¡Lo maté en el avión! ¿Qué me contaron? Yo acabo de rematar en el avión, boludo ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡Ay, voy, boludo! ¿Lo vieron, muchachos? ¡Lo maté en el avión! Bueno, ahí tengo... ¡No se ha ganado en avión, el boludo! ¡No, no, no! ¡Aquí me quedo! ¡Sin avión, chicos! ¡Sin avión! ¡Pero manejalo, boludo! ¡Ahí, chicas, no lo estoy! ¡No! Viste que lo maté en el avión, boludo ¡Toma! ¡Bien! ¡Arriba, Rick! ¡Atrás, atrás, Leon! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Aquí, camina! ¡Arriba! ¿A dónde está, boludo? ¡Acá, acá, acá! ¡Acá, acá, acá! ¿A dónde está? ¡Ahí, atrás, ahí arriba! ¿Cómo disparan en la mierda esta? ¡Por qué tienen globo! ¡Táres en la actualización! ¡Ay, qué mierda eso! ¡Lo maté, boludo! ¡Lo maté! ¡Rich, vieron eso que mat... ¡Rich! ¡Esperen! ¿Vieron el que... ¡Materia alquilo, córtele! ¿Vieron el que maté en el avión? ¡Vieron el que maté en el avión, por favor! ¡Por favor! ¿Me están escuchando o no la concha suya? ¡Ay, voy a chorearme de acá! ¡Voy a agarrarme de la bala de avión! ¡¿Qué?! ¿Vieron el que maté en el avión? ¡No, no, no! Dame un poquito de globo, yo tengo pocas y eso me maté yo, ¿eh? Bueno, no me... ¡Ay, una cosa! No me están escuchando, vas a... ¡Ya van a empezar! ¡Tácame por mi interviano! ¡Ey! ¡Tengo pocas, tengo pocas! ¿Me pueden escuchar? ¡Tá, bueno! ¡Tú salís! ¡Rich! ¡Yo también tengo fusil, boludo! ¡Rich! ¡¿Qué?! ¡¿Vieron el que maté en el avión?! 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 ¿No lo vieron? Estaban andando en el avión... ¡Sí, lo vi, lo vi! ¡El río orgulloso de vos! ¡Yo no lo puedo creer! ¡El río orgulloso de vos! ¡Dejame joder! ¡El río orgulloso de vos, luis! ¿Cuándo tuve...? ¡La zona, chicos! ¿Cuándo tuve 5 kills, boludo? ¡La zona, chicos! ¿Qué parte de la zona no entiendan? ¿Cuándo tuve 5 kills, boludo? ¡PAL! ¡Que con la zona, la zona! ¡Ah! ¡Porque maté al del globo, boludo! ¡Acá hay gente, boludo! ¡Acá hay gente! ¡Dejalo, déjalo, déjalo! ¡Ya los ha muerto! ¡Tengo que terminar en el puesto 2! ¡No se la cuenta! ¡A esta altura no voy a terminar ni en el puesto 15! ¡Qué lindo material que tengo, boludo! ¡Guarda, guarda, 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 guarda! ¡Que no sé quién fue el pelotudo que le... Sí, porque vos me lo robaste todo, corvo, el orto! ¿Quién le disparó a estos pelotudos que ahora tienen la altura? ¡Yo! ¡Conorri! ¡Madre, que lo parió! Ahora saben que estamos acá y se van a aprovechar. No piensan ustedes, ¿no? ¡Ataquen, pero esperen! ¡Acá están estos boludos! ¡Muerto! ¡Aaah! ¡Shit! ¡Ya lo maté! ¡Dale, dale, dale! ¡Vente! ¿Qué? ¿Te están reviviendo, ¿no? ¡La chumala! ¡Matalo, San! ¡Matalo! ¡No te dejé de lado, boludo! ¡Voy a matar al otro que me estaba matando! ¡Voy acá, boludo! ¡Le voy a arrullar! ¡Voy acá! ¡Franqueme, boludo! ¡Tiene el lanzamisiles, boludo! ¡Guarda! ¡Tiene la nueva, boludo! ¡Dónde está! ¡Aaah! ¡San! ¡Atrás tuyo, San! ¡Dale que puedes! ¡Dale que te los comes! ¡Puerto! ¡Puesto 12, bien! ¡Vamos 8! ¡Vamos, carajo! ¡Me faltan 2! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá, vamos acá! ¡Nunca fui, nunca fui! ¡Chiringuito, chiringuito! ¡Yo tampoco fui ahí, así que vamos! ¡La próxima vamos a ver! ¿Cómo se llama? ¡Villorrio y Barracho! ¡Vichorrio! ¡Ah, no! ¡Villorrio! ¡Eta, ta, ta, ta! ¡Eta! Y pues está buena a lo 1, pero tampoco que sea Fua, tremenda skin! ¿Qué? Como el Ragnar, ¿no? Como el Ragnar, ¿no? La skin legendaria no tendría que ser esa. La skin legendaria tendría que ser la que parece la Pantera Negra esa. Igual esta skin legendaria de la última fase... A lo 1 no me gustó. La de ahora tampoco me gustó. No, es que la de ahora no cambian nada. Lo único son colores. O sea, yo la que... La roja está buena. La roja me gusta, la roja me encanta. La blanca también. Sí, pero... Después la de esta fase... En este caso me gusta la última. Me gusta la última. Después la de... Que parece que la mano es. Esta está buena. Ah, sí, esa es fruto. Me faltan 4 niveles. La que aparece en solitario, ¿no? La que aparece en solitario, ¿no? Ah, el logro es... Y este tenis también me gusta. Uh, MC azul. ¿Hay que eres MC azul? No, la gata también. Linz. ¿Tenés el pico de Linz? Linz. ¿Tenés el pico de Linz, Martín? ¿Pincha? ¿Qué qué? Sí, obvio que lo ganó. Ah, bien, bien. Yo sé que no. Lo conseguí el primer día. Y cuando hice el pase también. Chevo, eh... Martín, no queré... No queré una ráfaga legendaria. Eh, bueno. Tan boludo no hay, pero bueno. Es que tengo un azul azul. Y no, no quiero una azul. Bueno, tengo una azul. No, 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 no. Me he metido con la rafa. No, 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 no. Me he metido con la rafa. No, 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 no. Tienes correrá. Tienes correrá. Sí, yo tengo, pero solo con la rafa azul. La rafa azul, la rafa azul. ¿Tienes correrá? Sí, pero no tengo. Bueno, damelo. Estoy viendo un su fusil compacto Fak de mina. No, 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 no. La rafa no quiero. La rafa. La rafa. Tengo, yo tengo de seguro, abuelo. Tengo rafa de la rafa. No, esa rafa. La rafa está rechitada esa. No, no, no está rechitada esa. No, no está rechitada esa. Viste, ya. No, no está rechitada. Viste, ahora que lo pienso está bueno. A ver que lo pienso está bueno de uno. Está cómodo. Ahora le gusta. Viste, lo decía porque no lo estaba, si se fue cuatro. Uy, qué daño. Viste, lo decía porque no lo estaba, si se fue cuatro. Uy, qué daño. Yo pienso como uno de los congeladores. la de la otra marrón p p ahora me voy a poner no me gusta el blanco, en serio Che, tenemos que correr bien a donde esta la zona Si, cerca Ya revolví Cerca, oh, usted vio como Epic siempre nos mata con las putas zonas Si, y quien elijo estas putas Los creadores Algo le tienen que hacer a esta zona Tienen que cambiar por favor Chiringuito y piso Son tres Chiringuito esta bien porque chiringuito es una chatarra Entendes No, osea no lo digo como en el método de jajaja Lo digo como literalmente o sea, el chiringuito lo hicieron en forma de chatarra, por eso se llama chiringuito y chatarra, entonces no tienen que cambiar nada lo más lugubre sí creo que lo van a cambiar si, ya cansé viste que vieron que el... el... el aiguel el aiguel el castillo se derrumbó todo si, de crepus si, sabía que pueden llegar, sabía que pueden llegar a estas dos islas, miren, miren el marcador rosado sabía que pueden llegar a esta dos islas en una partida común, sin complicaciones no, no me fijé allá hay escudo de 50 ahora, ahora después de esta partida vamos ahí y les muestro cómo llegar a esa isla, ¿vale? ¿es un escudo de 50 o no? no, es un franco, después de muchas veces che, ¿por qué haces ese ruido cuando estoy caminando? porque parece que está en la nieve, no sé ay, minis, ay, queridos minis, queridososos minis ah, ahora la paga con las minis diogo, tengo un sorbete para vos gracias o para mí qué mierda justo, late que caca o se lo podés dar a Leanne y después Leanne le da dos minis a... a diogo no, no, después ya me lo tomé, güey ah, era un minis encima bueno, ahora dame yo a mi Martín, a decir che, eh, vieron la zona, ¿no? ya está cerrando, ¿no? pero... ustedes cuando van a la escuela, ¿entienden el concepto de equipo? ¿por qué mierda siempre estamos separados? pero yo no me acuerdo, no me acuerdo porque si estamos jugando así, para eso jugamos solitario estamos en equipo y el equipo se sigue en equipo y si no me acuerdo yo paso eso no paso Martín, si tienes las minis ahorita digo... no, el sorbeto la... en este me lo das ya por... a la mierda, bien el sorbeto la tiene de tincha Martín te lo oí cuando subimos de la zona, porque... pobre que... te vieron cuando saltar... viste cuando saltan... a... a... en el bajito hace... volando ¿no? ¿vieron? sale como hielito ¿vieron? ah, tengo gente acá bueno, voy a roparla vamos a moer el avión, venga, para que... vamos a mover al avión, venga, para que? Ay, no me jodas, Lea. No, vámonos, que se viene la tormenta. Vamos, vamos. Esperá, esperá, veníamos a buscar, Lea. No, venís. Acá, diogo, venís. Tengo que pagar una pila de materiales. Como un cuento. Hijo de puta. Hijo, venís. Acá estoy. ¡Re! Mejor que debes hacerle apoyo. Vea. 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 Dale, Rich. ¿Dónde estás? Rich. ¿Dónde está Rich? ¿Dónde está Rich? ¿Cuánto me veo? No, no, ya voy a cobrir. Ah, ya voy a cobrir. No, no, ya voy a cobrir. Ah, sí voy a cobrir. No, no, pues a cobrir. No, no, pues a cobrir tú. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Guau, cuantos cobrres! Hay vuestros cobrir acá, volez. ¡Vamos por uno! ¡Este es mi aterrizaje! ¡Puta, te loco! ¡No quiero ver esto! ¡Uy, Ticho! ¡Me caí, Ticho! ¡Aquí hay una ráfaga! ¡Vení, Ticho! ¡Vení para acá! 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 ¡Oye! ¡Pero se prende el avión de mierda! ¡Se llama Pozo! ¡Eso no sabe a aterrizar la venta! ¡Si alguien tiene Pozo para venda, acá abajo venda, eh! ¡Dame, dame, dame! ¡Ahí están, eh! ¡Yo quiero mini! ¡Yo tengo un escudo y tres mini! ¡Dame uno! ¡Dame uno! ¡Espera! ¡Tenemos un minuto! ¡Espera! ¡Dame la venta! ¡Dame la venta! ¡Uy, uy! ¡Que brito! ¡Papá! ¡Asá estamos! Agarra que eso que te deje ahí ¡Vení! ¡Tincho! 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 ¡Baja por mí! ¡Por Lea! ¡Vení! 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 ¡No, no! ¡Ya tengo la vida! ¡Sí! ¡Vení! ¡Vení! ¡Ya tengo la vida! ¡Ajá! ¡No, ajá! ¡Como el sol se se aterriza! El que me venga a buscar, mmm... Voy con el ¡Ya sube! ¡Ube! ¡Uh, va! ¡Reach! Ahí voy ¡Exup! ¡Subis! ¡Oh, por supuesto! Perdón, perdón, es que ya salté y justo lo agarré No, eso con cuidado de todo, de que es un avión solo No, igual es peor porque si se nos rompe un avión El otro no puede pasar a buscar y nos subimos en el aire Me voy para guardar No, mente, eso gusta Morirte con el ala, boluda Ah, sí, lo vamos Se me la doy otra vez, hijo de puta Vamos, vamos Ah, ticho, ticho, ticho Me dieron, vos, cómo me dieron Hablá, guase, hablá, guase Me dieron Ay, yo voy a parar Uy, 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 muy linda, y paso Uy, lato ¿Por qué me empadan a mí? No, ahí ya no lo veo Vos sonate, vos sonate Digo, va, va ¿Dónde están, boludo? ¡Dale, porro! ¡No rompen el avión! ¡No rompen el avión! ¡León, vení! Guay, guay ¡Ah, igual llegamos! ¡Vamos, Hatcher! ¡Que importa, boludo! ¡Aca abajo nos pueden matar mejor! ¡Vos tenés choverga el avión, boludo! ¡Lo hiciste pija! ¡Yo lo hice! Me dispararon en el avión Llevo, bajadnos a alcanzar todos ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Aterrizaje con destino! ¡Usted nunca fueron a Argentina! ¡Nunca fueron a Argentina! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vite, vite, vite! ¡Vite, vite! ¡Vite, vite! ¡O sea, aterrizaje afortunado! ¡No me hicieron mierda! ¡No me hicieron mierda! ¡Dios mío, boludo! ¡Y me tiraron, boludo! ¡Y tu helicóptero! ¡Eso servete es mío! ¡Eso servete es mío! ¡Yo te di un escudo, mini y todo! ¡Alguien quiere un botiquín! ¡No! ¡Acá te servete tranqui! ¡Yo quiero un botiquín! ¡Dios mío! ¿Dónde estás? ¡Acá! ¡Estoy allá! ¿Cómo andas lo bueno? ¡Hay una maquinita! ¡A ver que te mande bien! ¡Anda bien! ¡Fogata! ¡No, no tengo suficiente metal! ¡Es bastante cómodo! ¡Alguien tiene metal! ¡No! ¡Yo tengo 50! ¡Tenés mucha para aplicar metal, boludo! ¿Para qué quiere metal? ¡Porque a que viene fogata! ¡A la madre, wey! ¡No voy a aguantarse! ¿Cómo que no va a montar así, boludo? ¡Tenés mejor escudo que... ¡Vas mejor de vida! ¡No, no, no, no! ¡Si no es que hay un lag que se le pega acá a la máquina! ¡Lagazo! ¡Es que a lag! ¡Acá hay una táctica azul! ¡Uy, dámela! ¡Uh, uh! ¡Es mía! ¡Ah, no! ¡No es mía! ¡Yo eso sí es! ¡Dámela, dámela, dámela! ¿Dónde está? ¡Acá! ¡Me la llevo! ¡Uh! ¡Correr azul, papu! ¡Uh! ¡Gente, papu! ¡Yo ya tenía! ¡No, pará, Diogo! ¡Vení para acá! ¡Vení, Diogo! ¡Vení, vení, vení! ¡Alta huevón! ¡Vení, vení! ¡Ahí la pareja, se va junto! ¡Ahí la pareja, se va junto! ¡Iba, cabrón! ¡Vamos! ¡Voluda, hay gente acá! ¡Vamos, ya! ¡Para! 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 ¡Ya tengo suerte! ¡Acá suben a la montaña, suben a la montaña por la tirolesa! ¡Lisa, anda, anda, anda! ¡La tirolesa! ¡Que nos vamos, con el banco le hacemos mierda! ¡O viene un avión y no se viene a regalar! ¡No, no, no! ¡Porque lo tiramos, boludo! ¡Y la hacemos a regalar al team! ¡Vení! ¡Ya, boludo! ¡Yo no voy a caminar todo eso! ¡Vení! ¡Vení! ¡Que este es el camión! ¡Que no se queden, eh! ¡Que venga acá! ¡Hola, güey! ¡Posta, tincho! ¡No! ¡Miren lo que estoy haciendo yo! ¡Y ustedes están caminando ahí! ¡Hola, bro! ¿Qué onda, perro? ¡Mirenme a mí! ¡Hola, bro! ¡No, güey! ¡Jajajaja! ¡Por Pueblosudos! ¡Corazón! ¡Baboso! ¡Pero, bro! ¡Pero! ¡De ahí me caí! ¡Me morí! ¡Pero, o sea! ¡Y me agarré la tirolesa! ¡Mira lo único que viene por mí! ¡Que buen compañero! ¡Y sí! ¿Para qué vamos a ir los bobos? ¡Eh! ¡Que acá puedes ir por todo el mapa, tranquilo! ¡Yo estoy cubriendo acá la montaña! ¡Ya te quedo, Rich! ¡Te van a pegar un tiro a vos! ¡Está buenísimo! ¡Sí, está buenísimo! ¡Ahora no te puedes matar! ¡Rich, toma esto! ¡Hace rato lo tenían que poner! ¡Y esto! ¡Toma, Rich! ¡Rich, Rich! ¡Ah, no! ¡Ya te me llamo! ¡Lo tengo al 100! ¡Voy a usar esta y voy a ver si hay gente por acá, eh! ¡Yo me quedo acá! ¡Después vuelvo! ¡Yo me quedo acá! ¡Eh, Rich! ¡Cuando termines, vamos! ¡Eh! ¡Baja un drop! ¡Baja un drop! ¡Eh! ¿Puedo poderlo? ¡Eh! ¡Hay una! ¡Hay una! ¡Hay gente! ¡Eh! ¡Hay gente! ¡Acá! ¡El 287! ¿Dónde estoy yo? ¡Hay gente! Sí, ya sé, boludo ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¡No voy a ver! Estoy acá boludo, no puedo! ¡Vamonos, vamonos, Diogo! ¡Vamonos, Diogo! ¡Vamonos, Diogo! ¡Vamonos, Diogo! ¡Vení, hacerme caso! ¡Vamonos, Diogo! ¡Vamos con eso! ¡Hay avionos ya! ¡Ahhh! ¡Vení, Diogo! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡No puedo atorar! ¡Si no me mató otra vez! ¡Yo me agaje! ¡Me ataca! ¿Qué fue hijo de putra? No me pudo ¡No me agarró una avioneta! No, 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 la avioneta no, tío, no es tinta, vamos allá a la montaña No, 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 no. ¡Vocame, Dani! Perdón, perdón, Teo, deja, muere. Ay, madre, qué. Olo, agarraste todo. Pero menos la pena venta vegetaria, boludo, claro. ¡No! ¡Vení, Ticho, vení! ¡Yo no agarré nada! El ab.. el.. 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 ¿El encudo? ¡El encudo! ¡No agarré nada! ¡Vení, Ticho! ¡Anda ya! ¡Vacá! ¡Pero Ticho! ¡Que venga acá por si no! Si, si, chaval, capito. Que me vas a pasar a mi, vos, así nomás, con esas cachitas. El avión es... Yo volto en el avión. Estamos acá con dos, boludo, no jodas. Ay, no me jodas, soy yo, soy yo. Ah, no me jodas. Muerto, dejalo que se nos coma la tormenta. Dejalo que se nos coma la tormenta, ah, boludo, calla, calla. Dejalo que se nos trae la tormenta. Yo estoy bajísimo, boludo. Que me muro. ¿Cómo que te mario, boludo? Me muero. Ven, te reímos, te reímos. Dejame a irte por la tormenta, dejame a irte por la tormenta, bro. Así te reímos, te harás más vida. Ok, ok, ok. Ven acá, ven, no. Hola, 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 hola. Ven acá. Revime, 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 revime. Vos, que buena esa que me hice con el avión, Lear, ¿no? Sí, me encantó esa, me encantó. Acá en el top 6, en el escuadrón. Vos, ¿quién es cohetas? Tengo los cohetes legendarios. Lo agarré. Toma, 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 toma. Y adiviná que... Tiene, ¿no? Que está grabada. Tiene cohetes. Toma, toma, tengo... Uy, se la han cajé. Se la han cajé al tipo, con el Franco. Toma, sí. Ah, lo derribaste vos lo que le has pido. Sí, ya sé, boludo. Ah, tengo fuego, también. Ah, boludo. Tengo que levantar porque soy yo, no solo le tienes. Eh, ¿tienes escudo delante, bro? No. Te tomate un top, a vos, por favor. ¿Tienes escudo del Tileano? Tengo dos. Uy. Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno. A la verga. ¡A la verga! ¡Ay! ¡No! ¡No! Está tocado, está tocado, boludo. Lo tienen que matar, está tocado. Guarda, lo maté, lo maté, lo maté. Buena. Allá hay otro, boludo, allá hay otro, guarda. Tenía cohetes. Te dejé dos, boludo. Hay uno que está acá apuntando a mí, boludo. Voy a agarrar el Neck a lo mejor. Uh, lo maté. Lo maté. Lo maté con la tirolesa, boludo. Uy, me dio atrás, de todos lados me dispararon. Que alguien me venga a curar. No, la suelo. Que es mierda. Escapado. No, no. Cuidado. 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 Está muerto. No, Liz. No. No. Cuatro kills. Cuatro kills, casi. Dos kills. Mira cuánto lo dije a nueve de vida. No, la ganábamos, la ganábamos. Casi subo a nivel 20. Oh, no pude subir. Chicos, esta partida la grabé, eh.